Cómo operar con radicales, un ejercicio fantástico ahora mismo en este canal en Matemáticas con Juan. Vamos, vamos. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Os traigo un ejercicio muy interesante. Mirad que he enunciado. Raíz cúbica de 7 más raíz de 50 más raíz cúbica de 7 menos raíz de 50. Y yo quiero calcular cuánto vale esto, cuánto vale esto. Bien, pues no sé lo que vale, lo voy a llamar x. Como tengo raíces cúbicas, esto me puede sugerir que sería buena idea elevar ambos miembros de esta ecuación, ambos miembros al cubo, al cubo. Lo que haga en un miembro lo hago en el otro miembro. Fenomenal. Bueno, pues, siguiente paso. Tengo esto elevado al cubo, un binomio elevado al cubo. Pues he de recordar la siguiente, el siguiente producto notable que nos dice que a más b elevado al cubo, esto es igual, a ver este 3 que lo haga mejor, a más b elevado al cubo será igual a a elevado al cubo más tres veces a cuadrado por b más tres veces a b cuadrado más b al cubo. Bien, apliquemos este producto notable aquí, a nuestro caso. Así que esta ecuacióncilla podrá escribirse, teniendo en cuenta esto, de la siguiente manera. A al cubo, pues será raíz de 3, 7 más raíz de 50, esto al cubo, más tres veces esto al cuadrado, pues al cuadrado esto que hay aquí, raíz cúbica de 7 más raíz de 50, por b, y b es esto otro que hay aquí, raíz cúbica de 7 menos raíz de 50, y más 3 más 3a, que es esto que hay aquí, raíz cúbica de 7 más raíz de 50, multiplicado por el cuadrado de b, que sería raíz cúbica de 7 menos raíz de 50. Uy, que 50 más birrioso estoy escribiendo. A ver, a ver, a ver, Juan, 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 raíz de 50. Ahí está. Y esto más, más b al cubo, pues esto al cubo, esto al cubo, señores y señoras, venga, al cubo, y esto es 7 menos raíz de 50 igual a x elevado al cubo. Intentemos simplificar algo en este siguiente paso, y claro que se simplifica aquí algo, y aquí algo también se simplifica. Mirad, tendría aquí las raíces ya se van, aquí y aquí se va la raíz, y tendría 7 más raíz de 50 más, esto lo voy a escribir como está, 3 multiplicado por raíz cúbica elevado al cuadrado de 7 más raíz de 50, multiplicado por esta raíz cúbica de 7 menos raíz de 50, más 3, un poco de paciencia, 3 raíz cúbica de 7 más raíz de 50, y esto multiplicado por el cuadrado de la raíz cúbica de 7 menos raíz de 50, y más 7 menos raíz de 50, y esto igual a x al cubo. Bueno, venga, mirad, raíz de 50 menos raíz de 50, fuera, 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 y 7 más 7, esto es igual a 14, 14, pues pongo ya un 14 aquí, y más, esto voy a reescribirlo de una forma mucho mejor, 3, voy a poner todo bajo el signo de la raíz cúbica, y mirad, 7 más raíz de 50, está elevado al cuadrado, claro que sí, pues 7 más raíz de 50, multiplicado por 7 más raíz de 50, y tengo aquí 7 menos raíz de 50, vale, y hago otro tanto aquí, venga, pues 3, todo bajo el signo de la raíz cúbica, así, así, 7 más raíz de 50, y multiplicado por 2 veces 7 menos raíz de 50, 7 menos raíz de 50, muy bien, muy bien, y igual a x al cubo, este 7 se había ido para aquí, teníamos 14 ya, bien, 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 y ahora pasa algo muy interesante, chicos y chicas, aquí, y también, también, también aquí, claro que sí, aquí, aquí pasa algo muy interesante, vamos a recordar que a, a más b, por a menos b, esto es igual a a cuadrado menos b cuadrado, pues bien, recordando esto, mirad lo que pasa con este producto de conjugados, pasa lo siguiente, pues esto es igual a 7 al cuadrado menos raíz de 50 al cuadrado, 49 menos 50, esto es igual a menos 1, así que esto es igual a menos 1, y esto es igual a menos 1 también, esto es menos 1, y esto es menos 1, bueno, voy a borrar porque mi espacio es muy pequeño, mi espacio es muy pequeño, pero habéis visto que esto es menos 1, así que reescribo lo siguiente de esta manera, 14 más 3 raíz cúbica, 7 más raíz de 50, pero esto es menos 1, amigos, esto es menos 1, multiplicado por menos 1, ayayay, ayayay, por menos 1, más 3 raíz cúbica de, pues, a ver, a ver, esto es menos 1 también, menos 1 que multiplica a 7 menos raíz de 50, y esto es igual a x al cubo, claro que sí, más pasitos, más pasitos, mirad, este signo negativo que hay aquí, y este signo negativo que hay aquí, podemos sacarlos fuera de la raíz, y entonces escribiríamos todo de la siguiente manera, 14 menos 3 raíz cúbica de 7 más raíz de 50, y hacemos lo mismo aquí, menos 3 raíz cúbica de 7 menos raíz de 50, y esto igual a x al cubo, esto igual a x al cubo, siguiente paso, siguiente paso, pasito, aquí hay un 3 y aquí hay un 3, podemos sacar factor común, 14 menos 3, que multiplica a raíz cúbica de 7 más raíz de 50, más raíz cúbica de 7 menos raíz de 50, y esto igual a x al cubo, a ver, a ver, que haga esto un poco más estético, así estaría, y fijaos, fijaos, esto que hay aquí, esto que hay aquí, es precisamente el enunciado, ello quiere decir que esto, esto simplemente puedo escribirlo como x, y ello a su vez quiere decir que esta expresión es equivalente, es equivalente a esta otra, a esta otra, 14 menos 3x igual a x al cubo, igual a x al cubo, muy bien, muy bien, muy bien, es decir, es decir, tendríamos x al cubo más 3x menos 14 igual a 0, esta sería la ecuación que yo quiero resolver, chicos y chicas, ¿cuáles pueden ser las soluciones de esta ecuación de grado 3? Bueno, pues podríamos tantear con los números, con aquellos valores que dividen al 14 de forma exacta, ¿y qué números son estos? Pues, por ejemplo, podría ser el menos 1, el 1, el menos 2, el 2, el menos 7, el 7 y el 14 y el menos 14, claro que sí, vamos a probar, vamos a probar con x igual a 2, vamos a suponer que x igual a 2 es la solución, ¿qué pasa si x es igual a 2? Pues, si x es igual a 2, pasará a lo siguiente, sustituyendo aquí el 2, tendría 2 por 2 por 2, es decir, x al cubo, es decir, 8 menos 2 por 3, perdón, más, más, 2 por 3, 6 menos 14 igual a 0, y esto es verdad, esto es verdad, 8 más 6, es decir, 14 menos 14 es igual a 0, ¡Uy! Esto ya no se ve, lo escribimos aquí, 14 menos 14, ¿esto es igual a 0? Sí, esto se ve, bueno, pues, efectivamente, efectivamente, acabamos de ver que, claro, 14 menos 14 es 0, luego, x igual a 2 es la solución que estábamos buscando, ¡ay, ay, ay! ¡Ajá! Bueno, pues, conclusión final, conclusión final, hagamos aquí un pequeño hueco, hagamos un pequeño hueco y la conclusión final, escribamos la conclusión final, la conclusión final es que raíz cúbica de 7 más raíz de 50, más raíz cúbica de 7 menos raíz de 50, amigos, a ver, a ver, que rodee esto bien, esto es igual simplemente a 2, bueno, pues, colorín colorado, este ejercicio increíble, increíble, ha terminado, y no me queda nada más que despedirme de vosotros, nos vemos pronto, adiós, uy, se me ha metido algo en el ojo, adiós, adiós. ¡Gracias!